el valor del dólar hoy en república dominicana vamos a ver cómo está el dólar y el euro en diferentes bancos sucursales de república americana vamos a empezar con el banco popular dominicano en la compra está en el dólar 57 pesos con 10 centavos y se vende 58 pesos con 30 centavos ahora si no es la parte del del euro en el banco popular dominicano hoy 14 de julio 2020 en la compra está 64 pesos 75 centavos y se vende 58 pesos con 45 centavos así tiene el dólar y el euro el banco popular dominicano hoy 14 de julio 2020 ahora si no vamos a ver cómo el banco va a reservar hoy el dólar y el euro hoy 14 de julio 2020 en la compra está en el dólar 57 pesos con 20 centavos y se vende 58 pesos con 30 centavos ahora si no vamos a ir a parte del euro en el banco en reserva dominicano hoy 14 de julio 2020 en la compra está 64 pesos con 0 centavos el dólar y se vende 69 pesos con 0 centavos así tiene el dólar y el euro el banco van reserva hoy 14 de julio 2020 ahora si no vamos a ver cómo el banco central de república americana tiene hoy el dólar hoy 14 de julio 2020 del 13 al 14 de julio está 58 pesos con 23 centavos y se vende 58 pesos con 30 centavos ahora si no vamos a ver cómo se concluye el dólar hoy 14 de julio 2020 58 pesos con 29 centavos así según google tiene el dólar en república americana hoy 14 de julio 2020 58 pesos con 29 centavos ahora si no vamos a ver cómo van el banco vivenga tiene el dólar y el euro hoy 14 de julio 2020 en la compra está en el dólar 57 pesos con 80 centavos y se vende 58 pesos con 50 centavos ahora si no vamos a ver cómo tiene el euro el banco vivenga hoy 14 de julio 2020 en la compra está 65 pesos con 0 centavos y se vende 68 pesos con 25 centavos ahora si no vamos a ver cómo western junior tiene el dólar y el euro hoy 14 de julio 2020 el euro está en western junior el dólar 57 pesos con 68 centavos así tiene hoy el dólar western junior 57 pesos con 68 centavos ahora si no vamos a ver cómo tiene western junio hoy el euro hoy 14 de julio 2020 65 pesos con 56 centavos así tiene western junio hoy el euro hoy 14 de julio 2020 65 pesos con 56 centavos así está el dólar y el euro en diferentes bancos y sucursales de repוגre mexicana hoy 14 de julio 2020